Muy bien, el comandante general de la policía, el general Javier Gallardo, afirmó que está de acuerdo con la declaratoria de emergencia de Lima Metropolitana y otras regiones. Sin embargo, considera que esta debe ser sectorizada, no por sectores, y que las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la policía a solicitud de la institución. ¿Está usted a favor de una declaratoria de emergencia de Lima y Callao? Por supuesto, en el sentido que es necesario, pero que cada uno estará ocupando el rol que le corresponde y en la medida que la Policía Nacional solicite el apoyo. Pensamos que debe ser sectorizado. Nosotros hoy día estamos demostrando que tenemos una capacidad operativa bastante fuerte en la medida, decía yo, de que la Fuerza Armada, a solicitud de la policía, nos pueda apoyar. Bienvenido ese apoyo.